Buen día, amados maestros. Son las siete y media de la mañana. Estaba escribiendo a una amiga, pero me invadió fuertemente una energía. Así que me apuro en conectar porque ya percibo que me está llamando el Creador. Respiro profundamente para llegar al nivel que tengo que llegar para poder recibir bien este mensaje sin ninguna duda. Quedo esperando con todo mi amor. Sí, Alexis, soy el Creador. Y he venido, como siempre sabes, que nosotros estamos al tanto de todo lo que pasa. Y lamento mucho que haya todavía los que se llaman trabajadores de la luz que no sepan distinguir o diferenciar que tal como se ha manifestado. Por supuesto, hay reptoides que fueron de la oscuridad y que siguen siendo de la oscuridad. Pero esos no se comunican con el planeta Tierra. El planeta Tierra está rodeado absolutamente de naves y de energía de la luz que trabajan a pedido mío y resguardan a la Tierra. Yo, con esto, no quiero decir que no hubo una época en la que sí hubo problemas. Pero tampoco no se olviden que entre los humanos tan avanzados, hoy en día todavía hay guerras en el planeta. Hoy en día todavía hay asesinatos sin razón de ser. Hay maldad, hay oscuridad, que es justamente la que estamos tratando de eliminar. Así que, por favor, pido especialmente a todos los trabajadores de la luz, antes de desconfiar, revisen bien y analicen bien. Sí, nosotros decimos siempre que hay que discernir, por supuesto, si a esta querida hija no le resuena, que lo deje de lado. Es absolutamente aceptable porque no todos los humanos tienen los mismos sentimientos, las mismas percepciones. Pero nosotros a Alexis le hemos encargado esto, tal como ella dice, sabía que se iban a producir controversias. Y aunque este, digamos, este blog o como se pueda llamar, que ella está trabajando, justamente se ha, prácticamente se la ha inducido a que lo acepte. Porque ella está en condiciones de refutar las cosas y sabía perfectamente, tal como lo mencionó recién, que iba a haber controversia. Está bien que la haya, pero que la controversia sirva para echar luz a todas las cosas. Tal como a un asesino, no se puede juzgar que toda la humanidad es un asesino, tampoco no se puede juzgar a un reptoide creyendo que todos son malos. Y yo, el creador, el todo, el uno, el padre de todos ustedes, doy fe que astarte es de la luz. Pueden confiar, no teman, que nosotros estamos filtrando esto al máximo, para que no se produzca ninguna equivocación en este capítulo tan difícil al que Alexis se ha animado a enfrentar. Todos ustedes, todos mis hijos, aprendan, aprendan a discernir, aprendan a amar, aprendan a ver la luz detrás de la oscuridad. Porque por más nublado que esté el cielo, detrás está el sol. Les mando toda mi luz y todo mi amor, yo soy el creador. Gracias, amado creador. Gracias por ayudarme a aclarar las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.